¿Qué ha sido el cariñoso reencuentro entre Ademar y López y Luis Fonsi en Un Nuevo Día? La expareja se vio las caras en el programa de Telemundo donde el cantante promocionaba la voz y, una vez más, el encuentro fue de lo más cariñoso. Ya han pasado muchos años desde su separación pero siempre es agradable ver a Luis Fonsi, Ademar y López juntos de forma cordial y cariñosa. Así ha sido su nuevo encuentro en el Zoom Matinal Un Nuevo Día, donde el cantante promocionaba el programa musical La Voz, junto a sus compañeros Carlos Vives, Huisin y Alejandra Guzmán. El intérprete de Despacito hizo su entrada triunfal y saludó a todos con mucho cariño, siendo especialmente caballeroso con las damas a las que dio un beso. A pesar de la cordialidad, Ademar y siempre ha reconocido que ella es del timo y sin la muerte, y todo apunta a que no va a cambiar en esta edición. Ha sido una mañana llena de risas, buenos momentos y, como siempre, muchas bromas. Los invitados han contado detalles de lo que están viviendo en el programa, y las cosas que van a sorprender a los espectadores. Ademar y vivió un momento especialmente emotivo junto a Alejandra Guzmán durante la entrevista que le hizo la conductora. Ambas terminaron con lágrimas en los ojos al hablar de los duros momentos que han tenido que enfrentar en sus vidas. Además, también puso así de feliz y sonriente con su amigo y compatriota Huisin, a quien le une un gran cariño. Gracias a todos por esta maravillosa manera de despertar.